Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta roda de prensa. Como saben ustedes, he mantenido esta mañana varios encuentros en Zamora con el alcalde, con el presidente de la Diputación, también con alcaldesas y alcaldes de la zona de Aliste. Ha sido, desde luego, encuentros, desde el punto de vista personal, por supuesto, muy afables y también desde el punto de vista político-institucional, muy interesantes y muy importantes. Tengo que decir que estas visitas se enmarcan en una ronda amplia que voy a hacer como presidente de la Junta de Castilla y León, visitando de manera institucional todas las capitales de provincia, los principales ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma y también las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo. He querido que la primera visita fuera a la provincia de Zamora, porque tenía un compromiso personal con esta provincia y me parecía en estos momentos especialmente importante y relevante. Como saben ustedes, desde el 12 de julio del año pasado, soy el presidente de la Junta de Castilla y León, presido un gobierno transformador basado en un diálogo constructivo y en ese diálogo, sin duda, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales son especialmente importantes. Y, sobre todo, queremos un diálogo que permita el crecimiento económico, la garantía de los servicios públicos y una apuesta decidida con todas las administraciones locales para afrontar uno de los grandes retos que tenemos como comunidad autónoma, que es el reto demográfico, ser más y hacer mejor las cosas. Saben que mi trayectoria política siempre ha estado muy vinculada con las personas y también con el mundo local, con los ayuntamientos, con las diputaciones provinciales, con el mundo rural muy especialmente. Y quiero que, al margen de los distintos colores políticos que puedan tener las administraciones locales o la Junta de Castilla y León, por encima de eso, compartimos, estamos unidos en el mismo objetivo común, que es ayudar a las personas a vivir mejor, que es también apostar claramente por el crecimiento económico y la creación de empleo en nuestra comunidad autónoma. Por eso, creo que es fundamental tener las mejores relaciones personales e institucionales con todos los titulares de estas administraciones locales. Y también los consejeros de mi Gobierno están siendo especialmente accesibles para todos los alcaldes y alcaldesas, los presidentes de diputación están manteniendo distintas reuniones y conversaciones bilaterales, con ese criterio también de apuesta por la cercanía, por el diálogo y por la transformación económica. Desde luego, esa lealtad y esa altura de miras que hoy he encontrado en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial, y espero que lo hayan percibido y compartido ellos por su parte, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo común, la defensa de lo nuestro, el impulso de la economía, la creación de más y mejor empleo, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y en esta línea de cordialidad y de lealtad que hemos tenido en el Ayuntamiento, en la Diputación Provincial, he manifestado una vez más mi compromiso con la provincia de Zamora, con la capital de Zamora, con las zamoranas y los zamoranos. Me parece fundamental que trabajemos de manera conjunta en proyectos comunes. Hemos compartido en el Ayuntamiento, en primer lugar, he tenido la oportunidad de escuchar todos los planteamientos serios, responsables, sensatos, tanto del alcalde como del presidente de la Diputación. Vamos a intentar dar respuesta lo antes posible a todas las demandas que se nos han planteado. Hay algunas cuestiones que van a ser más difíciles o incluso que tenemos dificultades, o bien económicas o bien jurídicas, pero en cualquier caso, mi compromiso y el de mi Gobierno con esta tierra y con las instituciones que representan a las personas de Zamora, de Zamora capital y de Zamora provincia. Saben que tenemos una apuesta por la garantía de los servicios públicos, y en especial por la sanidad, la sanidad hospitalaria, la sanidad en el mundo rural. Sé que hay una preocupación especial en los últimos días con la radioterapia en la ciudad de Zamora, en la provincia de Zamora, en el hospital de Zamora. Saben ustedes que Zamora tiene desde hace varios años el servicio de radioterapia. Hace unos días tuvo un problema mecánico y dejó de funcionar. Yo lo primero que quiero hacer cuando se produce una situación de esta naturaleza es pedir disculpas, lamentar profundamente lo ocurrido, pedir disculpas a quienes han sufrido las incomodidades de este parón por este servicio, que sepan que los casos urgentes se han desplazado al hospital de referencia, que es el de Salamanca. Se está intentando resolver lo antes posible. Yo creo que la próxima semana estará en pleno funcionamiento este aparato. En cualquier caso, quiero hacer un anuncio para que todo el mundo sea consciente del compromiso que tiene la Junta de Castilla y León y yo personalmente con la sanidad hospitalaria. En los próximos días va a empezar a funcionar el nuevo acelerador lineal del que vamos a disponer en el SACIL y especialmente en el hospital de Zamora, gracias a la generosidad de Amancio Ortega. Eso va a ser una realidad antes de final de mes. Quiero que ustedes también lo conozcan y lo sepan y poner en valor nuestro compromiso con un tema especialmente sensible y delicado y especialmente también que preocupa a muchísima gente. Decir que nuestro compromiso también con la educación es claro y la educación especialmente en el mundo rural. saben que tenemos un compromiso de garantizar el funcionamiento de las escuelas allí donde haya tres chavales y también con un impulso de la formación profesional y desde luego una apuesta por el esfuerzo en las infraestructuras, la apuesta por la industria agroalimentaria. y también algo fundamental hemos coincidido especialmente con el presidente de la Diputación, que es el compromiso de la Junta de Castilla y León, compromiso compartido con la Diputación Provincial, de extender las nuevas tecnologías, la transformación digital, internet a todos los rincones de la provincia de Zamora. Allí donde no lleguen las operadoras de telecomunicaciones, allí donde no llegue el Gobierno de España, que tendrán que hacer un esfuerzo y que se lo reclamaremos y se lo exigiremos, ahí estará la Junta de Castilla y León y a su lado las diputaciones provinciales y, por supuesto, la Diputación Provincial de Zamora. Tenemos un compromiso por el crecimiento económico y la creación de empleo en Castilla y León y también en la provincia de Zamora. Nuestra política de abaratamiento del suelo ha permitido que haya empresas que estén apostando por ese proceso de industrialización de la provincia de Zamora. Y voy a citar el ejemplo de Latemalinium, antes Asludium y Tableros Losán, en el polígono de Villabrázaro, que sumarán en torno a los 250 puestos de trabajo y que me parece importante resaltar en esta rueda de prensa. Decir que también vamos a poner en marcha en el ámbito de la educación el IES Sauces de Benavente. Son 700.000 euros en el año 20 y en el año 21. Y también la culminación del CEIP de Heras de Benavente, que me parece algo también muy importante, el CEIP de Valle de Guareña de Fuentes Auc. Son importantes las inversiones que hemos hecho y por las que vamos a apostar en infraestructuras rurales en las zonas de concentración parcelaria, como los canales de San José y de Toro, con una suma de más de 15 millones de euros. Y quiero, desde el repaso que hemos hecho a los temas en el Ayuntamiento y en la Diputación, hay uno común y que quiero empezar por este asunto poniendo de manifiesto el compromiso de la Junta de Castilla y León con el Museo de la Semana Santa en Zamora. Consideramos que es un museo especialmente relevante e importante, no solo para la ciudad de Zamora, sino para la provincia de Zamora. Creemos que va a ser un contenedor cultural que va a tener una especial relevancia y una trascendencia, por supuesto, autonómica, pero también queremos que sea un ejemplo nacional. Y nuestro compromiso va a ser del 60% del proyecto en el que está trabajando ahora mismo la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León con el Ayuntamiento y la Diputación Provincial. El 60% de la construcción de ese edificio lo pagará la Junta de Castilla y León. Desde luego, desde el reconocimiento a lo que es el hecho religioso, sin duda, va a tener una trascendencia por la apuesta que se hace por la cultura y por el turismo cultural en la provincia y en la ciudad de Zamora. Y, desde luego, va a servir también para revitalizar el casco histórico de la ciudad de Zamora. Luego hemos hecho repasos en el ayuntamiento. Vamos a seguir con el conservatorio de música, nuestra apuesta por el centro cívico, también por la apuesta en marcha cuanto antes de lo que es el antiguo matadero, el centro cívico, el centro de adultos. Y ahí, bueno, pues se me ha planteado por parte del ayuntamiento otra serie de iniciativas, la colaboración para mejora y rehabilitación de caminos, vías pecuarias, veredas, que tiene el término municipal de Zamora. Y dos temas especialmente que ha insistido el alcalde. Por un lado, vamos a empezar a trabajar en el área de rehabilitación urbana y una serie de viviendas. Viviendas. Tenemos que trabajar y vamos a apostar por esa colaboración. Las viviendas, me parece que es la avenida de… las viviendas municipales en la avenida de San Agustín, ¿puede ser? Bueno, saben ustedes… de Galicia, de Galicia. Saben ustedes a las viviendas a las que me estoy refiriendo. Me ha parecido un proyecto importante. Tenemos que ponernos a trabajar ya para que sea una realidad. También he cogido con interés la posibilidad de rehabilitar el mercado de abastos. Vamos a ver las disponibilidades económicas que tenemos en ese área, pero en cualquier caso se nos va a trasladar el proyecto que tiene el ayuntamiento de Zamora. Y por parte de la Diputación Provincial, aparte del museo ya referido de la Semana Santa y su colaboración, por supuesto, y su compromiso con ese museo, el proyecto, la apuesta principal que se hace desde la Diputación Provincial, el proyecto del territorio de la provincia de la Silver Economy, a mí me parece una apuesta fundamental. El poner en valor que en la provincia de Zamora se vive y se vive muy bien y se vive mucho y que la vida que tenemos en la provincia de Zamora es, desde luego, una vida de calidad es algo especialmente importante y que la situación de que existen muchas personas mayores puede generar oportunidades de cara al futuro y que va a generar, como digo, esas oportunidades y nuestra apuesta por ese proyecto. Vamos a colaborar, igual que vamos a colaborar en la apuesta de otra serie de iniciativas, especialmente con la apuesta por las nuevas tecnologías Internet. Decir que en la Diputación Provincial he tenido la oportunidad de reunirme con alcaldesas y alcaldes de la zona de Aliste, hemos compartido una serie de ideas que son fundamentales. En primer lugar, el diálogo para mejorar la asistencia sanitaria en Aliste. Es algo muy importante. No se trata de que todos queremos mejorar la asistencia sanitaria. Eso es lo fundamental, lo que mueve a la Junta de Castilla y León y lo que mueve a las alcaldesas y alcaldes de la zona de Aliste, todas las alcaldesas y alcaldes de la comunidad autónoma de Castilla y León. Y ahí hemos insistido en que tenemos que hacer una apuesta por mejorar las condiciones de la asistencia sanitaria existente, no solo de la mano de los ayuntamientos, que son los que representan la voluntad de los vecinos, sino también la mano de los profesionales, que son los que están a pie de obra atendiendo a los paisanos todos los días. Yo creo que esto va a salir bien, va a ser muy positivo. Toda la comunidad autónoma está mirando el éxito de este proyecto y, desde luego, estamos convencidos que vamos a mejorar entre todos la asistencia sanitaria en la comarca de Aliste, pero que se va a extender a toda la comunidad autónoma de Castilla y León desde ese diálogo y desde esas mejoras que se nos han planteado. Y a partir de aquí, si quieren hacer algunas preguntas, estoy a su disposición. ¿Cómo valorar la formación de lo que se conoce ya del nuevo gobierno de la nación, las cuatro vicepresidencias y los ministros que ya se han filtrado que van a ser? Mire, quiero ser especialmente respetuoso, pero decir que Pedro Sánchez va a encontrar siempre en la Junta de Castilla y León un gobierno leal y colaborador, por un lado, pero también un gobierno firme y exigente en la defensa de los intereses de las personas de Castilla y León y, por supuesto, de nuestro proyecto común que se denomina España. Eso como primera reflexión. En segundo lugar, creo que Pedro Sánchez tiene que buscar el entendimiento, el diálogo, la moderación con las principales fuerzas políticas y con las comunidades autónomas y que, sin duda, se genera mucha incertidumbre respecto de temas tan importantes como la financiación autonómica. Hemos insistido en muchas ocasiones desde la Junta de Castilla y León en algo relevante. La negociación tiene que ser multilateral. Entre todas las comunidades autónomas se aprobó el modelo de financiación autonómico actual y, entre todas las comunidades autónomas, tenemos que afrontar, abordar y reformar este modelo de financiación autonómica que es el que garantiza la existencia de servicios públicos de calidad. Vemos, desde luego, con preocupación y con incertidumbre el que existan comisiones de carácter político. El diálogo nos parece bien, pero de qué se dialoga es lo que nos preocupa. Y, desde luego, estaremos, como digo, especialmente vigilantes para que no se rompa uno de los principios garantizados por la Constitución española que es la igualdad de todas las personas en todo el territorio de nuestro país y que tengan la libertad de vivir donde quieran. Una de las peticiones que ha hecho Francisco José Requejo tiene que ver con el tema de las competencias delegadas. Hablaba, incluso, de la modificación del acuerdo marco, de aumentar esa financiación por parte de la Junta. No sé cuál es el compromiso que ha adquirido. Bueno, vamos a estudiar esa situación. Hay ya unos acuerdos previos. Se firmó en su día el denominado pacto local que ha condicionado el devenir de esta situación. Vamos a intentar, cuando hablaba al principio de mi intervención, hay cuestiones a las que no podemos atender por situaciones económicas y otras a las que tendremos que reflexionar desde el punto de vista jurídico. Pero, bueno, yo desde la sensibilidad de alguien que ha sido presidente de la Diputación lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar. ¿Los alcaldes le han mostrado preocupación o cuál ha sido su mensaje? Bueno, los alcaldes lo que han mostrado es una vocación de mejorar la asistencia sanitaria. Los alcaldes, quiero hacer un reconocimiento por su parte, porque han trabajado codo con codo con los profesionales y con los vecinos. Me han explicado que han tenido consejos abiertos donde se ha debatido con sosiego, con serenidad, fuera de las luchas, a lo mejor, más ideológicas o partidarias, sino pensando única y exclusivamente en la mejora de la asistencia sanitaria en su pueblo. Se me ha mostrado la preocupación por el funcionamiento de la cita previa. Es algo que tenemos como uno de los primeros elementos, principios informadores en la implantación de este nuevo modelo. La cita previa tiene que funcionar eficazmente. Nos han hablado de la reordenación de zonas. Tenían una propuesta distinta de la consejería. Ahí yo creo que se va a llegar a un entendimiento. Y, desde luego, también la reforma del centro de salud de Alcañices, que consideraban que se había quedado anticuado, y mejorar algunos aspectos desde el punto de vista tecnológicos. Se planteaba la preocupación en algo que he insistido a lo largo de toda mi intervención, que es fundamental. Las nuevas tecnologías, la telefonía, Internet de alta capacidad, la televisión digital, tiene que llegar a todos los rincones de la geografía. Y, desde luego, vamos a hacer una especial apuesta por Aliste. En este sentido, insistir que, para que funcione la cita previa, para que se pueda hacer telefónicamente desde las casas y que sean los profesionales, los médicos o las enfermeras las que se desplacen a las localidades, es fundamental la cita previa. Y ahí vamos a estar muy pendientes desde la Consejería de Sanidad. Me consta, porque he hablado en varias ocasiones con la consejera, tiene una preocupación especial, la parte de la sensibilidad personal y profesional que ella tiene, saben que es médico de atención primaria, esa preocupación política que vamos a estar muy pendientes. Sobre las 35 horas semanales, los sindicatos dicen que, si en 15 o 20 días no hay ningún avance, que podría estar amenazado el diálogo social. No sé cómo lo valora. Bueno, yo he oído eso y lo contrario. Vamos a ver, hay algo que no tiene nada que ver con el diálogo social, que son las relaciones que tiene la Junta como empleador, como administración pública y, por tanto, como empleador, con sus empleados públicos. Siempre se ha excluido de cualquier situación de diálogo social por expreso deseo de las organizaciones empresariales, de CECALE. Nuestra intención, bien lo saben ustedes, es que se implanten las 35 horas, en eso estamos de acuerdo. Nuestra preocupación también es que se haga lo antes posible, en eso estamos de acuerdo también, los sindicatos y la Junta de Castilla y León. Y nuestra preocupación, la de la Junta de Castilla y León, es que se haga con las garantías suficientes para mantener la calidad de los servicios públicos en la Junta de Castilla y León. Estamos hablando de las 35 horas en la sanidad, en la educación, en la administración general, en sectores especialmente sensibles que afectan a la población de Zamora, de Castilla y León. Y ahí es donde seguimos dialogando y negociando. Y desde luego, bueno, se produjo una situación que estuvo condicionada por las elecciones generales. Ahora va a haber una situación de elecciones sindicales que van a condicionar, desde luego, la negociación, pero nuestra voluntad sigue siendo la misma, implantarla, implantarla con garantías de aplicación de esos servicios públicos, de calidad a las personas de toda la comunidad autónoma y, por supuesto, de Zamora. Pues muchas gracias. 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 ¡Gracias!